Este jueves se registró una fuerte colisión entre dos vehículos en la carretera que conduce hacia la población del Chivo. El hecho dejó como saldo a una persona gravemente herida. Dos personas lesionadas dejó como saldo una colisión entre dos vehículos registrada este jueves en el sector Las Cruces de la Parroquia Nucetizardi del municipio Alberto Adriani. Los vehículos involucrados en este hecho son un carro marca Ford Modeloca color blanco año 2004 y una camioneta marca Ford F100 color beige con blanco año 78 cuyo conductor salió ileso. Los lesionados quedaron identificados como Guismar y Valero de 21 años de edad con residencia en la calle principal del barrio La Quecera y Carmelo León de 23 años de edad con residencia en el barrio 19 de Abril. Ambos domiciliados en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia. La dama quien se encontraba de copiloto en el carro Ford K presentó según el diagnóstico médico herida en la región maxilar izquierda y herida en la región frontal. Mientras que el conductor del referido automóvil presentó fractura de mandíbula y traumatismo cráneocefálico cerrado. Según versiones presuntamente el hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo Ford K conducía a alta velocidad con destino a la ciudad del Vigía impactando con la camioneta F100 la cual se dirigía a la hacienda La Trinidad del sector Las Cruces de la parroquia Nucetizardi del municipio Alberto Adriani. Ambos fueron auxiliados en un vehículo particular por las personas que transitaban por la vía. Del mismo modo se conoció además que efectivos bomberiles recibieron a las víctimas en la redoma de La Blanca para luego trasladarlas al Hospital 2 del Vigía. Al sitio hicieron acto de presencia efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Zulia. Cabe resaltar que las causas de este siniestro están siendo investigadas. Para Noticias B10, Enia Cárdenas.